Muchas veces nos desconectamos del mundo real. Inventamos uno propio donde todo suele pasar muy ligero. Pero rápidamente reaccionamos. Eso no pasa con Juan Carlos Viteri. Él se quedó en su mundo donde habla con todos a la vez y le sobra tiempo. De verdad, los oyentes ya están acostumbrados a su forma de ser. Son gente con mucha paciencia. Él pregunta y a la vez se responde. Prácticamente es un loco, pero muy inofensivo. A fin de cuentas siempre nos alegra, mientras nosotros sí hacemos algo productivo. Hot ciento seis presenta Cóctel de Fuego. Cóctel de Fuego. Una combinación entre buena música y la irreverencia de un buen tipo. Cóctel de Fuego con Juan Carlos Viteri. Confirme para confirmar. Dale. Comenzamos. Dale. Dale. Hoy miércoles. Yo vivo en mi mundo y no te tengo que gustar. Ponte once, varón. Bien. Miércoles. la verdad. Miércoles. La remember. Lo remember. Lo inofensivo y rebelde. La remember. Nada más. Con un hotel de Fuego en este día nos vamos a mandar. ¿Dónde me Con un hotel de fuego Y este día Nos vamos a brindar Que sueñes a todos lados No me piques Porque estoy en la casa Dale 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 Eso Amigos, amigas Ladies and gentlemen Hoy Hoy Señoras, señores Amigos, amigas Ladies and gentlemen And boys Niños y niñas de mi corazón Buenos días, bienvenidos A este humilde programa Que se transmite Desde hace treinta años Miércoles once de enero Del dos mil veintitrés Eso Desde hace treinta años Coctel de fuego En una sola misma señal Hot ciento seis En triple doble B punto Hot ciento seis fuego punto com Ya debemos de estar, ¿no? Me imagino yo Con la web Ya estamos o no todavía Hoy Señoras y señores Hoy En un día como hoy Once De enero Está de cumpleaños, ve Está de cumpleaños Felicitaciones 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 ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? A ver, confirmen ¿Cuántos años es que está? ¿Cuántos años es que está? Está de aniversario Está de cumpleaños Vayan a soplar la velita Vayan a soplar la velita No, bien, bien, no, bien Está bien, está bien Está que festejen el cumpleaños Bien está Bien está Así que En un día como hoy Once No, no, ni siquiera De saber No velero Claro, hay que decirle, ¿no? Feliz Feliz cumpleaños Hoy está el aniversario Bien está Bien está En serio Pero en todo caso Bien está Entro en tu cuerpo Felicitaciones Bien está Bien está Feliz nuevamente Felicitaciones No se vayan a creer No, no, no Claro Porque Claro Hace años Hace años Hace muchos años Nació ¿No? Nació Como un grande Para quedarse como los grandes Ay, si les gusta Ay, si les gusta Hoy Felicitaciones ¿En serio? Bien está Hoy está de cumpleaños La Mona Jiménez Un aplauso Señoras y señores Felicitaciones A la Mona Jiménez En Argentina Hoy está de cumpleaños Nació El once de enero La Mona Jiménez Bien Excelente Excelente Felicitaciones Al cumpleañero El día de hoy ¿Cuántos años? Debe estar por los 70 años Bajo 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 Hoy también Hace muchísimos años Pero años 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 Ah Mil novecientos O sea, ¿qué será? Mil novecientos Sesenta ¿Será? Mil novecientos Sesenta Bueno, bueno, bueno Por esos años Mil novecientos Y algo El Tíbet Se independiza De China Felicitaciones En un día como hoy En mil novecientos Y pico El ejército ruso Se apodera de El capital De América Turca Bien Felicitaciones Hoy En Toronto El hospital El hospital general De Canadá Por primera vez Se administra Insulina A un paciente Felicitaciones En un día como hoy 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 en la ciudad De Quito ¡Ay, si no! ¡Ay, si no! ¡Mil novecientos treinta! ¡Mil novecientos treinta! En la Unión Soviética Se implanta La jornada laboral De siete horas ¡Felicitaciones! Hoy en mil novecientos sesenta En casas viejas Cádiz Tiene lugar a los llamados Sucesos de las casas viejas En el Alzamiento anarquista Que tuvo una dura Reacción Por parte del gobierno De hazaña En la guardia civil ¡Mil novecientos sesenta! ¡Claro! ¿Qué más? ¿Qué quieres? ¡Ah! ¿Ya está? Pues la cosa Decime Ya está Los cumpleaños ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué querías? ¿Y tú qué querías? ¡Hoy! ¡Mil novecientos sesenta! Fallece Manuel Velasco De Pando Ingeniero Español ¡Ah! ¿Qué querías? ¡Ay, felicitaciones! ¡Dale aquí! Celebraciones En un día como hoy ¡Once de enero! En España es el día internacional Del compañerismo ¡Feliz día! El día del compañerismo De ¡Tar! Y justo la semana pasada Estábamos hablando de los De los buses Ese sí era el olor A compañerismo Pero El propio ¡Tar! Ese sí era el propio Olor al compañerismo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! En un día como hoy No, ya, en serio Eh... Quiero mandarle Un abrazo A todos mis panas Que hoy día ¡Claro! 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 Y en Chile Es el día del Ciberactivismo Cualquier pendejo ¡Claro! ¡Claro! Hoy es Santo Tomás De Cori Plakirí ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Bien! ¡A ver! Así que Felicitaciones A todos mis panas De Albania También Que es el día De la República ¡Hoy! ¡Felicitaciones! ¡Ja, ja, ja! ¡Punto! ¡Se acabó! ¡No me interesa más! No hay nada más En la historia Porque algunos No tienen historia Y no tienen ¡Ay, no más! ¡Ya! ¡Ay, sí reaccionan Toditos dos! ¡Claro! ¡Bestugos! Señoras y señores Muchas gracias Bienvenidos Y bienvenidas A este coctel de fuego Hasta las doce del día Gracias a los helados fritos Los auténticos helados fritos Los de la Cuero y Caicedo Desde hace catorce años Pioneros en la elaboración Del helado frito Los originales Los creadores Del helado con queso Son los de la Cuero y Caicedo Los helados fritos Quédate helado Y quédate frito ¡Claro! A veintiséis sabores Imagínate, sería loco El suspiro a la paila Vayan a pedir Díganme 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 A la paila Ya Y te hagas Y eso se entiende Pues a mis panas Los helados fritos Deliciosos Sabrosos El helado frito Espectacular Hoy, miércoles y jueves El combo gigante Llévate combos gigantes Espectaculares Estamos en todos lados En la matriz De la Cuero y Caicedo Y América Y en el sector del condado Del estadio de Ponciano De... Por ahí Puse mi esquina Ahí está Ahí está En el sur En la Javi Y Sosoronga En el Valle de los Chillos Frente Al Pollo FKC Claro En Cuenca En la Remijo Crespo Detrás del SDI Y en la ciudad Hermosa ciudad de Guayaquil Guayaquil Tras el estadio modelo En A2 Fritos Los auténticos Y originales En este 2023 Pedidos a domicilio Al 099 88 20 24 6 También Pedidos a domicilio A través de la aplicación Pedidos ya Pedidos ya No El Capi Cierto que me dijo Que le invite Claro A mi Capi Le voy a invitar Unos de la Javi Fritos Cuando me oigan O sea Cuando me oigan Porque ya me dejaron De oír Ya Ya me dejaron De oír Entonces cuando me oigan Les voy a invitar Unos de la Javi Unos de la Javi A mi Capi Cuando me oigan Cuando me escriban Porque ya no me escriben Ya Ya están pegados A su radio Ya Así son Así son Pero yo si tengo Que oírles Cuando me oigan Ay sin ser Porque ya todos Todos los días Fútbol y fútbol Y fútbol No sé No sé de qué hablan Es cero Yo no sé De qué hablan Si no hay Ni campeonato De fútbol ¿De qué hablan? Buena pregunta Buena pregunta Hoy miércoles De Remember Señoras y señores Soy todo oídos Para el día de hoy Soy todo oídos Para el día de hoy Claro Sugerencias Para el día de hoy En el miércoles De Remember La semana pasada Hicimos de los buses De las líneas Que ya no existen Claro Esos ya no existen Ya Ya Ahora Sugerencias Takanrol Lo mejor de comida mexicana ¿De qué tienes ganas El día de hoy? Esos pozoles Esos burritos Esas chimichangos Esas quesanillas Tres bebidas ensaladas De lunes a domingo El Takanrol Muy Pero muy pronto Ya estará Una nueva sucursal Del Takanrol En el Valle de los Chillos Señoras y señores El Takanrol En el Valle de los Chillos Acerca del Capi Cangrejo También Así que ya lo saben República de El Salvador Esosia O Magro Y Wimper Hoy sugerencias Para la Remember Gracias Takanrol Que bestia Ayer no Gracias a Deluxe Beauty Clinic Espectacular La próxima semana La próxima semana Este Vamos a estar nuevamente Ah Oiga Nos vamos a enchuchar La próxima semana No mentir No mentir Deluxe Beauty Clinic Llegó al Ecuador La franquicia internacional Estética integral Deluxe Beauty Clinic Ubicada en la 6 de diciembre Por Tete Esquina Diagonada La parada del colegio 24 de mayo 24 May De la Ecovía Con parque de lo privado Ahí está el edificio Ahí está Deluxe Beauty Clinic Espectacular Y la frescura El sabor Hablan por nosotros Hoy Hoy se abre José El Capitán Cangrejo Delicioso No sube Es que no me hay otro He dejado de recibir yo mensajes ya Ya no tengo amigos yo Todos se han ido No Ya Hoy día No no Espérate Ya me acordé lo que iba a hacer Hoy día vamos a recordar Esos Apodos Vamos con los Apodos A los profesores Y por qué Ya Hoy Apodos a los profesores Y por qué Hoy Los apodos A los profesores Y por qué Ya Listo Gracias al Capitán Cangrejo La frescura El sabor Abran por nosotros Hoy día miércoles Abre ya El Capitán Cangrejo ¿Desde qué horas? Desde las doce del mediodía No Y en el Valle de los Chillos Hay nuevo horario Ponte once varón Ah Hay nuevo horario En el Valle de los Chillos Abren todos los días En el Valle de los Chillos Así que pilas Porque Ya 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 hicieron ¿Qué Quién puso Güey? ¿Estás listo Para tu mediodía? Ah Gracias al Capitán Cangrejo En la luz Juan Cuitagua Cumbaya La Proveza Y San Rafael Mucho agradecido El Mucho agradecido Felicitaciones Cambia Cambia esa fisonomía Por Dios Por Dios Por Diosito Santo No seas malito Cambia 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 las boquetas Ahora mismo ¿Por qué? Porque recibas El año nuevo Con buenas Cosas Vos también Ah Ya bótale a esa vieja Bótale a la vieja Moqueta Por bótale Consíguete una Consíguete otra Consíguete tres Moquetas De esas que Esas que Dice Esas Cibes Comen calladito Tras Bótale a esa vieja ¿Qué tienes ahí? Bótale a la vieja Tras Hay que botarle a la vieja Hay que botarle ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es que hay que botarle a la vieja ¿Sí o no? ¿Qué haces con una vieja? Todos los días con la misma vieja No Ahora echas a la medida A la medida Cero nueve nueve Seis Cuarenta y cuatro Seis Tres Cinco Siete Así que ve Llama ahora Cero nueve nueve Seis Cuarenta y cuatro Seis Tres Cinco Siete Y cambia a la vieja Por una nueva Y pues Y pues Adquirí solo una Este Veinte Veintitrés Que tenga Nuevas vibras En tu vehículo Claro Moquetas Automotrices Espectacular ¿Qué hablas? ¿Qué es que dices? Ya nadie Ya nadie No A ver Vamos Hoy A ver Primero Pepe 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 Agua Pepe Hoy Señor Ayer me olvidé De regalar ¿Qué chucho que soy? No Pero Uno Uno se atupa Hoy Hoy Sí Hoy 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 voy a regalar Dos entraditas Hoy Regalo Dos entradas Para que vayan Al tributo De Queen Ah Hoy Regalo Dos entradas Para que vayan Al tributo De Queen Próximo día Jueves Veinte horas Hoy regalo Hoy regalo Dos Cero Nueve Nueve Veintinueve Echenta y tres Dos Cinco Tres Este que tiene Número no sé qué A ver Vamos qué es el número Ah Bicicleta Bicicleta Yo amo Yo amo la bicicleta 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 Regalo Una invitación Próximo día Jueves Ah The Rock Shows Espectacular Ah Sí o no ¿Quieren o no quieren? ¿Hablarán o no? Bicicleta Bicicleta Aldi Todos muertos Ay qué miedo Ahí está Ahí está ¿Qué será? Vamos a ver Ahí sí tuve razón A ver Esta está tachada Porque está A ver dale Esta A ver Barcelona Barcelona Hasta Queen hace Canciones de Barcelona ¿Sí o no? Hace años que no pongo Body Love Wish La más berreada de Queen Espérate La más berreada de Queen Esta es la más berreada de Queen Esta es la más berreada Claro Una noche en la ópera Hoy dos invitaciones Cero nueve nueve Veintinueve 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 Open your eyes ¿Listo? Ya Vámonos Dale Gracias Ahí no más Ahí no más Ya Bueno Vamos Vamos Metémonos de lleno A lo nuestro ¿No es cierto? Y dice Felicitaciones Piteria Se te oye Asuntos Sin importancia Muchas gracias De la información Ya pongan música ¿Qué información? ¿Qué información les di? ¿Qué bestialidad no? ¿Cómo son? Hola Juanca Buenos días Hola En un día como hoy Once de enero Del noventa y cinco Estuvimos lastimosamente En conflicto Con hermana República del Perú ¿Sí? ¿Verdad? Es ve Cierto es Sí, sí Cierto es ¿Qué ves? Feo no Dios no lo permite Otra vez Dios no lo permite A ver Horrible estuve Ni un paso atrás Bien Esa información Ve A ver Volvamos a repetir Hola Juanca Buenos días En un día como hoy Once de enero Del noventa y cinco Estuvimos lastimosamente En conflicto Con hermana República del Perú Así como hermana República No, porque no son Mis hermanos Son más Pero si dicen Ya Ya dice eso Ya Hermana República La hermana República De la suave Yo pensé Que era el cumpleaños De Bad Bunny No Ya te voy a confirmar Conde es el cumpleaños De Bad Bunny Para que le mandes Besos Sugerencia Si existe ¿Quién dice que no existe? Pero Ahora Antes de Antes de Entras por la Amazonas Van a entrar Por la prensa Avíspate hoy Ya no existe Vamos a bautizar Al estadio De Pelileo En honor a Pelé Porque ahora se llamará Estadio Ciudad de Pelileo Bien está Oye La FIFA dijo no Pero bien parado Le escuché Al doctor Chango Bien parado Doctor Chango El doctor Chango dijo Ya ves Yo voy a poner Yo voy a poner El estadio De Muchurruna Estadio De Eo Eo rey Pelé Cuanto hay Cuanto hay Cuanto se cae La FIFA Bien parado Bien parado No me interesa A ver Este es hoy día A ver En un día como hoy No mentira No 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 Mándalas pensando Las cosas Mándalas pensando Que fue Viteri Muy buen día Oye Viteri A ver Por las entradas A A Queen Yo tenía Un profesor Que tenía Su pequeña Fueronita En la piernita Porque no Era la pierna Media encogida Y caminaba Medio raro Y le decían Munda ¿Por qué? Porque nunca estira La pata Ahí viene el Munda Ve Ahí viene el Munda Claro Y de que Mandarán Colegio Apodo Y nombre del profesor Mandarán nomás No tenía una La rectora La rectora Del colegio Hoy estuve en varios colegios De un colegio Que yo estaba No me acuerdo La verdad No me acuerdo No me acuerdo Si no se lo dijera No me acuerdo El nombre de la De la rectora Le decíamos La Pate Pollo La Pate Pollo Claro Porque las manos Las manos Solo tenía Tres dedos Tres dedos Creo que era La mano izquierda Tres dedos Entonces siempre Era que me veía Viteri Me decía Vas a tener Cinco dedos Digo Cinco puntos Menos de conducta Y me enseñaba Con los tres dedos De pollo Qué chistoso Dice Señor Viteri Buenos días A ver Me inscribo Para esas Entradas Peter Delgado Y el apodo Que le decíamos A mi profesor De física Era meyoco Porque tenía La cabeza Bien dorada Dorada El cabello Y los cachetes Bien rojos Rojos Ya era un bien viejito Malditas Señor Viteri Muy buenos días Don Fernando Buenos días En el colegio Las Alie Había Uno Le decíamos Del foco Porque era pelado A otro Le decíamos Del baboso Porque hablaba Medio escupiendo A otro De palanqueta Porque era Tan largo Y a otro Le decíamos De stinker Porque le apestaba La boca Y así Algunos De los profesores Excelente día Señor Viteri Gracias Don Fernando Muchas gracias Fernando Miércoles de música De gangsters Ay Ay Entonces Lárgate a vivir A otro lado Pues Mucha pendejada También Ah Oye No, no Te voy a hacer Valentín Oh Buenos días Señor Viteri Soy Santiago López Y deseo participar En la entrada Para Es que no No Es que no me mandan Las entradas Ni año Para Black Coffee Solo tengo de venta Vendo entradas Para Black Coffee Vendo entradas Vendo entradas Baratas No es que Cero No me mandan Las entradas De cortesía Ni año ¿Qué voy a hacer? No me mandan Ahí peleas Mándan Black Coffee Este sábado En Soundgarden Solo de venta Tengo Y baratas En serio Dice Un día como hoy 2020 Murió la primera persona De COVID Diecinueve En serio En donde aquí En el Ecuador En serio Oye Buen dato S.B. Gracias A ver Dice El apodo Viteri Era profesor Jirafales Se cogía Las mamás De los alumnos No Les pegaba A otros Que estaban ahí En la clase No Y encima También se pegaba Su cualquier Vareto Yo voy a seguir Sus pasos Viteri De pegarles A las mujeres No así Así con las niñas Buenos días Juan Carlos Yo cuando Estaba estudiando En el colegio Teníamos Del rector Que también nos daba No recuerdo Que era la clase Pero también nos daba Una clase Y les habíamos Decir Vea ahí viene El KFC Porque el man Era igualito Al Coronel Sanders No Pero no era el KFC Entonces Ahí viene Kentucky Fried Chicken ¿Por qué KFC Es otro? El KFC Es otro Ya Los apodos De aquellos Viejos tiempos De nuestros profesores El lobo El famoso Lobo del Anderson Creo que era Claro Se hace cosas Se hace cosas Dice Viteri Apodos a los panas También Ya, ya, ya Más manden Apodos a los panas Del colegio Apodos Apodos A los panas Del colegio Y por qué La Pausa Y regresamos Diez treinta y tres We'll be back No te vayas No te vayas ya Regreso Ve Parculla Buscanos en redes sociales En Twitter En Instagram JT Viteri Ciento seis Verdaderamente Un animal al micrófono Esta frecuencia Te escucharon Más frecuencia JT Viteri Más frecuencia Más frecuencia Más frecuencia Más frecuencia Sí ¡ivat Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Desde hace 14 años... ...desde hace 14 años... ...son los helados fritos... ...del acuero y caicedo... ¡Claro! ...la elaboración del helado frito... ...ellos... ...ellos... ...crearon... ...de estos helados fritos... ...son los creadores... ...son los... ...creadores del helado con queso... ...14 años... ...pioneros en elaboración... ¡No! ¡Ya lo saben ustedes! ¡Para que no coman cuento! Miércoles y jueves... ...combo gigante... ...hoy... ...combo gigante... ...así que aprovechen... ...la promoción... ...todos los días de lunes y viernes... ...hay promociones... ...en los helados fritos... ...de la Cuero y Caicedo... ...promoción... ...hoy... ...combo gigante... ...estamos en la matriz... ...de la Cuero y Caicedo... ...y América... ...sector... ...el condado... ...estadio de... ...Rodrigo Paz... ...en el sur... ...Ajaví y Sosaronga... ...en el Valle de los Chillos... ...junto... ...al Capi... ...con... ...frente... ...frente... ...al Yopo... ...no es cierto... ...del FCK... ...en Cuenca... ...en Cuenca... ...Renijo Crespo... ...Ivan a Cuenca... ...tras el SRI... ...está Helados Fritos... ...y en Guayaquil... ...en la Kennedy... ...tras el Estadio Modelo... ...Helados Fritos... ...Los Auténticos... ...Los Originales... ...más de 26 sabores... ...espectacular... ...pide a domicilio... ...099... ...8820246... ...también... ...a través de... ...pedidos... ...ya... ...¿qué dice? ...a ver... ...buen día... ...Juanca... ...yo recuerdo... ...a la profesora... ...de castellano... ...que le decían... ...Píldora... ...obviamente... ...por la estatura... ...que... ...era menos de... ...1.50... ...a pesar de que usaba tacos... ...y también... ...la de literatura... ...que le decían... ...Gatúbela... ...porque usaba... ...unos lentes... ...con los marcos negros... ...igualitos... ...al antifaz de Gatúbela... ...guau... ...bien ve... ...la píldora... ...jajaja... ...ahí viene la píldora... ...eh... ...la rosa me dice... ...paleolítico... ...así le decíamos... ...a mi profesor de historia... ...en el colegio... ...el... ...paleolítico... ...otro profe de física... ...era bien amargado... ...y le decíamos... ...el abortado... ...jajaja... ...que feo ve... ...que asco... ...ah... ...a ver dice... ...hola Viteri... ...dice... ...yo tenía una profesora... ...que le decíamos... ...la abeja mala... ...y no abeja maya... ...la abeja mala... ...jajaja... ...sino porque... ...era bajita... ...gordita y rayada... ...dice... ...la abeja maya... ...la... ...bajita... ...gordita... ...y era rayada... ...dice... ...ahí viene la abeja maya... ...dice... ...pero manden audios... ...dice... ...a una profesora... ...a una profesora le decíamos... ...la álgebra... ...la álgebra... ...no era... ...no era... ...la profesora de matemáticas... ...sino la que... ...más operaciones tenía... ...jajajaja... 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 ...claro la chicholi... ...o sea la... ...la que se operaba más... ...la álgebra... ...jajajajajaja... Dice A ver, a ver, este ya leí Dice, hola Viteri, dice A un profesor le decíamos El Jim Carrey Dice Para nada se parecía a dicho actor Pero cuando no hacía No hacía El tonto, se hacía el loco O el mentiroso Y a veces incluso se creía a Dios El Jim Carrey Dice A ver No me borres A ver, espete Dice Acordé de otra De otro apodo, verás Yo estaba en el colegio Don Bosco Y entré nuevo ahí como estudiante Y cuando Tenía que hacer algunas actividades Como era nuevo No les conocía tan bien a los profesores Y había una profesora Bien pequeñita, pequeñita En ese tiempo había los dibujos Los Thundercats Y había Esa chiquita que andaba siempre En un como caballo No me acuerdo que le decían Luna Tax Sin embargo yo no me había acordado De ese apodo De la Luna Tax O sea del dibujo Y me acuerdo que me mandan a decir Que pregunte por la licenciada Luna Tax Que era la profesora de química Cuando pregunté eso Sucha y me castigaron Pues ya le había Conocer por ese apodo A la profe Ese era el apodo De otra profesora Pintamos toda la casa A ver En el colegio En el colegio teníamos Una profesora Que le decíamos Lasismos Porque le sabía dar ataques De epilepsia Qué malditos Lasismos No se llama la gente O sea Ya Yo me acuerdo En mis épocas de colegio Juan Carlitos Que tenía Un profesor Que se llamaba Jason Ponce No Mentira Se llamaba Dennis Ponce Pero todos le decíamos Jason Ponce Y también me acuerdo De otro profesor De matemáticas Que era bello El Ramirito Que siempre nos pegaba Con el puntero Bien hecho Salud Bien hecho Bien hecho Saludos Viterita Si ha sido Coaching Ya Bueno Hola Juanca Buenos días nuevamente Yo en escuela Cuando estaba en escuela Tuve una maestra Que nos daba Mecanografía Y le decíamos La vieja tecla Y en el colegio Tuve una profesora Que me daba Geografía turística Y le decíamos La pavo Porque en su cabeza Tenía una forma Del copete Del favo real Es lo que yo me acuerdo De mis profesores Ponca Saludos Coaching Yo tenía Yo tenía una profesora Que le decíamos La menstruación Si Ahí viene la menstruación Ahí viene la menstruación Porque Cuando venía Molestaba Cuando no venía Nos preocupábamos Y cuando se iba Era un alivio En serio ¿Qué le habrá pasado A la menstruación? Ah no llega A la menstruación Creo que nos daba Era inglés Creo que nos daba Ahorita me acuerda Ahorita me acuerda Ahorita me acuerda Un amigo Del colegio Dice Viteri Te acuerdas De la menstruación A ver Al pana del trabajo Le decíamos El panza Tiene la barriga Como preñada A ver Habla ¿Qué dice Ñaño? Saludos desde Nueva York Ñaño Bueno en tiempos Estudiantiles Del patrón Mejía Famoso Taza Profesor de dibujo Técnico Que no tenía Pobrecito una oreja Le decían Taza Hay algunos más apodos Déjame acordar Que te cuento Pero este es Uno de los buenos El famoso Taza La alta cita Saludos Ñaño El famoso Taza Dice Le decíamos Le decíamos A un profesor Le decíamos El escroto Por blanco Y pecoso No, no, no No así No Dice Hola Juan Dice A una profesora Le decíamos La pastilla Bueno Era pequeña Redonda Y difícil De tragar Ahí viene la pila Ahí viene la pastilla Claro A ver 099 2983 253 Dice El bioquímico En realidad Enseñaba filosofía Pero siempre Estaba Analizando Las cagadas De los otros No Dice A ver Que fue Jota En el colegio Teníamos un profesor Que le decíamos Cabeza de ajo Porque solo se le veían Los dientes Sensei Nosotros teníamos Un profesor Que le decíamos De la planchado Era un flaco Y fue madre No tenía Ni nariz Pero era Un pedoso Asqueroso Ese Dice Nosotros teníamos Un profesor Una profesora Que le llamábamos La chicle La chicle Ahí viene La chicle Andaba en boca De todos Pero ninguno Pero ninguno Le chagaba A un profesor Le decíamos Ahí viene el lunes El lunes Por largo Y aburrido El lunes Ahí viene el lunes Manten Ya me canso De leer Le decíamos Al profe De educación El loco De Doberman Bravísimo Y sin rabo El Doberman Ahí viene el Doberman Ya Ahí viene el Doberman A ver Dice Hola Vite Dice Uno de mis profesores Más queridos Le decíamos El Coca-Cola Un día Nos dijo Que era Como la Coca-Cola Porque era La chispa De la vida Desde entonces Se quedó Con ese apodo El Coca-Cola Hola César Qué chistoso Bonitico Ah En serio Bueno Bueno Señores Si hay Vamos con musiquita Musiquita Aquí hay otro No 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 digas eso En serio Bueno Bueno Y con eso me voy Le decían A un profesor Le decíamos El diarrea Venía poco Sin avisar Y cuando le hacía cagadas Le bajaba Vamos Vamos 1 2 2 2 3 4 5 5 4 5 5 6 6 7 7 8 7 8 ¡Gracias! 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 Viteri, un personaje con irreverencia al límite. ¡Peguemos disculpas por los daños causados! ¿Te provoca tomar algo? Toma asiento, porque vamos a comerciales. Inicio de Espacio Comunicitario Agáchate Y en éxito directo Cóctel de Fuego Bueno, estamos de regreso Sí, sí que me he reído Tacanrol, lo mejor en comida mexicana ¿De qué tienes ganas el día de hoy? Tacanrol Totopos, esquites, momias Volcanes, chilaquiles Ensaladas, quesadillas Tacos, flautas Tacos, flautas Tacos, flautas, tacos, flautas Esto te lo da el Tacanrol Una taquiza, ven, delicioso Para dos o cuatro o seis personas Espectacular, las taquizas del Tacanrol A lo best De lunes a domingo Desde las once de la mañana Hasta las nueve de la noche El Tacanrol Muy pronto A ver, ¿cómo le pone? Muy pronto En el Valle de los Chillos República de los Salvador En el Valle de los Chillos Ya se estará inaugurando El Tacanrol Allá En el Valle de los Chillos Espectacular Para que no suban, ¿no? La gente del Valle de los Chillos Los fines de semana Entre días Ya mismo abren Ya mismo abren Ya va a tener comunicación Con el Tacanrol Gracias a Deluxe Beauty Clinic Llegó al Ecuador La franquicia internacional Estética integrada Todo un lujo En un solo lugar Con tecnología de última generación Abdominales En treinta minutos Como las de ayer, ¿no? Si vieron la lipo Espectacular, ¿no? Ah, espectacular La generación con colágeno La próxima semana Vamos a hacer El levantamiento de glúteos Claro No sé qué Pero vamos a hacer Gracias a Deluxe Beauty Clinic Ubicado en la seis de diciembre Y por esta esquina Diagonal A la parada del colegio 24 May Veinticuatro de mayo De la ECOVIA Parqueadero privado Cero nueve ocho Seis trece diecinueve Cuarenta y dos Y dicen A ver Quédese la Otro en el mismo colegio La sala de señor Viteri Era el de inglés Le decíamos el Cool Macool No sé si se acuerda De ese episodio Que había hace años Que se publicía Cool Macool El Cool Macool Claro Claro Bueno, ve Dice había uno De los que decíamos El Neplo Por chiquito y rosca Habla Neplo Pero no sé por qué Neplo Ahí sí me cogieron A ver Más, Juanquita Tenía una profesora En el colegio Que le decían La X-Men Porque parecía Travesti Tenía un pan Igual en el colegio Al que le decían Pinocho Porque el papá Era carpintero Quimbas 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 Imagínate Con una nueva Claro Claro Cero kilómetros Para que le pises Y le hagas Todo lo que usted Quieras Písale A esa vieja Bótale a la vieja Claro Moquetas automotrices Espectacular Las revas Una, dos o tres Las que tú quieras Este Veinte Veintitrés Con una nueva Claro Hay que botar a la vieja Claro Ya lo saben A la medida Y personalizadas Y a domicilio Cero nueve nueve seis Cuarenta y cuatro Sesenta y tres Cincuenta y siete Claro Luis Tufiño Y Galo Plaza Ahí están las moquetas Venga Ah ¿Por qué son así? Vean Hola Viteri A una profe A una profe Que era rubia Blanca Y con harta Era pechugona Le decíamos Como la canción De San La rubia Y al otro lobo Porque Porque tenía pelos En las orejas El famoso lobo ¿No? Sí Hola Hola Juanquita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lindo día Nosotros teníamos En la escuela La directora De la escuela Que le decíamos Urraca Palanchina Porque a todo mundo Que le encontraba Le sabía pegar Y era bravísima Y solo andaba Habla y habla Y habla nomás Bueno dice por acá Dice Teníamos Una profesora Que le poníamos La bomba La bomba Atómica No sabía Que tenía en la cabeza Pero era un peligro Era un peligro La Víte Ya colita el nombre De esa canción ¿Cuál? Como tres puse ¿Cuál? ¿Cuál? También será El Papá Noel Ahí viene El Papá Noel Venía una vez al año Y encima Era de mentiras El famoso Papá Noel ¿Qué tal Viteri? ¿Cómo estás? Y nosotros teníamos Una profesora Que le decíamos La Doberman Porque no tenía Rabo Y era bravísima Dice Hola Juan Camp The Big Boss ¿Cómo? Dice A ver Teníamos una profesora Que le decíamos El satélite Ahí viene el satélite A ver Se creía Una estrella Pero no era más Que un aparato Dando vueltas Transmitiendo información El satélite La semáforo Ahí viene la semáforo Ponte pin Ahí viene la semáforo Oye Ahí viene Hoy Ahí viene el semáforo La semáforo Después de las doce Nadie les respetaba Nadie Si tenía lección Con ella Era después de las doce Te olvidabas Y algo te mandaba Aprender A ver Este que dice El pana que tenía Soplo al corazón Le pusimos El sufrido No se ande No No así No Ya A ver ¿Qué fue Coaching Viteri? Tenía un profe Que le decíamos El gallo hervido Porque era pelado Colorado Y sudaba A morir Y una amiguita Que le decíamos La tabla de sufrir La tabla de surf Porque no tenía Coccis Saludos A vos en el colegio No te decían Pinocho Viteri Porque fuiste hecho De varios palos Bromita nomás Amante del quito Bromita nomás Un abrazo A propósito Noticia de última Información de última hora Espérate Información de última hora Señoras y señores Este momento Este momento Señoras y señores Este momento Confirmado La presencia de El cuna bueno En la noche amarilla Veintiocho de enero Este próximo Veintiocho de enero La noche amarilla Con el Cuna bueno Confirmado Noticia de Último minuto Noticia calientita El cuna bueno En la noche amarilla Veintiocho de enero En la única noche Que brilla El sol ¿Para qué me hacen acuerda? ¿Quién tiene la culpa? ¡Fuera, Bustos! ¡Fuera! ¡Fuera, Bustos! ¡Fuera! A ver Otra madre Yo tengo la culpa Este Dale a la ¡Qué caja! Ya Ahí está Para Ahí está Profesor de educación física De Mejía De mis tiempos De atletismo El cotamundo A ver Profesor de educación física Del Mejía Profesor de educación física De Mejía De mis tiempos De atletismo El cotamundo Puta Se manca que vivía Totando loco Totamundos Eh Profesor No me acuerdo De qué materia Pero tenía Unos tres huecos En la En la frente Le decían El tres tiros Pero para Entra, entra, entra Ya viene el tres tiros Loco Tres tiros Tres tiros El tres tiros A ver Otra A ver De actividades prácticas Que era albina Y era rosada Entonces decíamos La pantera rosa No 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 Dicen Hola Juanca Dicen Teníamos La profesora De física Le decíamos La silla Eléctrica Una vez Que te sentabas En su clase Te freía El cerebro Ahí viene La silla eléctrica Qué feo Física No La 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 Rambo Ahí viene la Rambo Ahí viene la Rambo Ella sola Acababa con todos No había uno No había uno Que pasara un examen Con ella La Rambo La Rambo La Qué chistosos A ver Que dice Que dice Vinterito En el cole Tenía un inspector El inspector Morales Tenía el rostro blanco Pero cuando se enojaba Se prendía Por eso le decíamos Molotov Parecía que iba a explotarse Tenía la cara roja 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 Ahí viene el Molotov Corre Saludos Buena Bien está Gracias Dice A un profesor le decíamos El cura Me soltaba unos sermones Que ni en misa El pobre hombre Era buen profesor Pero muy pesado Saludos Ricardo A ver A ver También tenía un inspector Que le decían El Sancapiedra Sancapiedra Porque se veía Y estaba Porque se veía Que estaba buena Para los riñones Manden Es que a veces No entiendo Manden audios A veces no entiendo ¿Qué fue pana? A ver Saluda a Cristian Tapia No sé si estabas En el colegio ¿Qué fue cabezón? Es que cuando estaban A las que les decíamos Las de hermanitas Pala y Escoba Simón Que la una barría con todos Y la ñaña recogía Todita las que fue Barriendo la otra No necesito cosas de ellas No digo el apellido Por respeto Cuidado ¿Qué más Juanca? En el colegio A propósito ¿Qué será de mi ex? Claro No Ve yo Papá Y no me va a dejar Mentir el cabezón Claro No me va a dejar Mentir el cabezón Yo andaba con la reinita Claro Con la reinita del colegio Era yo Reinita Humilemente ¿Sí o no cabezón? ¿Qué más Juanca? En el colegio ¿Qué será? Sí güey Perdón Sigue guapa todavía O la otra vez le vi En el Facebook Sigue guapa El marido Nomás está medio feo Sigue guapa la mano No Sí, sí No, no, no No les dije No ¿Qué más Juanca? En el colegio Teníamos un licenciado Que le decíamos El Tachuela Porque era chiquito Gordo Y cabezón Ya Dice Le decíamos El Petete El Petete Porque sin su libro No tenía idea de nada El famoso Petete ¿Qué dices Viteri? Tenemos un amigo En el colegio Que le decíamos Tallado en piedra Porque qué feo Que era el condenado Y tenía la cara Tenita de espinillas Qué malos que son En mis tiempos En el MH Vos no tenías amigos Vos no tienes amigos No tienes ni familia No estudiaste en la escuela No te bebemos No te bebengas No te bebengas a hacer Es que en mi En mis tiempos El chiquito El chiquito al Goca No se siente No se siente Que el goca El goca El goca Es que no lo he No he entendido nada Yo pensaba que el 2023 Iba a cambiar Pero no Vamos a estar presentes en el Yellow Night Para ver si Vamos a estar en la Yellow Night Para ver si nos da un Un paro Carioco Buenos memes Que le han hecho Al cuna Atención El cuna güero El profesor de música El pancito Porque tenía la cara Hecho nada Es que no entiendo Hecho más a veces A veces que no Es que no entiendo Más manden audios Que a veces la plena Que a veces no entiendo Un compañero Virolo le decíamos El ojitos con sentidos Porque Con sentidos opuestos Dice Amigo Amigo Pecoso Le deseamos El platanito maduro México Mágico Al profe de Con pitilegio Le deseamos El pan de leche Hijo de El caca de oso Por negrito La La No Pan de leche Teníamos Un afrofe De lenguaje Que le decíamos La vejita Maya Porque era gordita Chiquita Y bien rayada Dice Le decíamos El Thanos El Thanos Era pelón Y solo pasaba La mitad A ver Tenía un profesor Al que le decían Juan Carlos Literi Porque solo pasaba De vacaciones Es más Necesito vacaciones En enero Me voy El 10 No El 20 de enero Me voy de vacaciones Tiene un profesor De educación física Que era chiquito Con bigotito y gorra Que le decían Mario Ross El man Tenía una camionetota Camionetota Ford bien puesta Y le jodían Que en vez de Comprarse con el trabajo Se compraba Cogiendo monedas Y matando tortugas Hablando de tortugas ¿Qué fue el caca de tortuga? Anda Trumpudo el caca de tortuga Ven el Paris Saint Germain Claro El tortuga Claro Anda ve Que no quiere saber Nada de Messi El tortuga Claro A ver ¿Qué dices? Y te cuento una anécdota Mi hija Tiene Bueno Tiene una profesora Que era de literatura Que le dice La jova escoba Porque es flaca Como una escoba La profesora Pero es buena nota Ella Del colegio Eugenio Espejo De acá de Puziquí Otra Otra Juanca Antes de olvidarme Te cuento Que mi suegra Era profesora Del Espejo De acá de Puziquí Y siempre Mi esposa Le sabía decir Me voy Donde Sorildita O donde mamita Hilda Le sabía decir Porque se llama Hilda Ya Mamá Hilda Mamá Hilda Meter en el Kingdom El colegio Kingdom Pensionado Había la La que le decíamos La vampira Se pintaba hasta Los labios De negro Brother Tatay Que dice Locoviteri En el colegio Nosotros teníamos Un profesor Que Tenía una discapacidad Y Las manos Tenía hecho pistola Y le decíamos Pistolero No O sea No No Que mala gente Es que son Me decía Hola señor Viteri 1998 Colegio San Pedro Pascual Profesor de matemáticas Le decíamos El mil Muchas Porque siempre Cuando se despedía De cualquiera Siempre haciendo Un beso volado Un abrazo Con besos Oye pero si San Pedro Pascual Era de De varones ¿Cómo se va a despedir De besos En serio El mil Muchas Más A ver En el colegio De un amigo Había uno Que le decían El taza Porque tenía Solo una oreja Dice Le decían La Dubalín Prozara Con tres Colores De la cara No así A ver Dice Dice La Gargamel Un gato Que era idéntico Y como siempre Andaba Con sus pinches Chaparros Y eran los pitubos Debe ser A la profesora De De kinder Claro La Gargamel Y de una vez Que se joda Loco Vamos con la familia A los primos Martínez Al más viejo Borrego Al que le sigue Juana la loca Al que le sigue O sea yo Me decían La nena Al que le sigue Me decían Pecosvil Porque era bien Pecosito Bueno esto había Pecosvil Ahora Cachipuente Y al que le sigue Le decían René René Grido Mi circulación Para pagarle Terapia La lenguaje Almanchique Terapia de lenguaje Necesita En serio También ahí en el colegio Había la La típica licenciada Pecosa Que le decíamos La Plátano mosqueado En el colegio Había Teníamos un profe Que le decíamos Kiko Y cada vez Que él se Se miraba Pues por escribir Le decíamos así Maldito No entiendo No entiendo Dice Hola Viteri Dice La tía Rosa Se parecía A la mujer De la imagen De las tortillas La tía Rosa La tía Rosa Dice A un profesor Le decíamos El toro sentado Porque estaba en silla de ruedas Y era Gordi Rafael José El capitán cangrejo Sabrosos Hoy Dos por una En conchas lanzadas Ven Gratina En cualquier tipo de conchita Hoy tienes dos por uno Señoras y señores Sacaba Acaba de salir el sol Ven que hablé de Barcelona Y salió el sol Bueno por lo menos acá en Carcelén Está haciendo solcito Ah Hablé de Barcelona Y salió el sol Espectacular Pausa Rezamos Sientes tu piel acartonada Esta frecuencia te escucha con más frecuencia Con 106 Radio Juego Está en voz Esto es Cóctel de fuego No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Baila, baila, baila y después Tomamos todas con un whisky y el pastel Baila, baila, baila y ok Con mucho ritmo hasta el amanecer Baila, baila, baila y después Tomamos todas con un whisky y el pastel Baila, baila, baila y ok Con mucho ritmo hasta el amanecer Duli-duli-bam-bam, dum-dum-di-duli-duli Duli-duli-bam-bam, dum-dum-di-duli-duli Ábrete un canal en tu cerebro ¡Habla, cucaracho! Bueno, buenos apos buenos apos ¿Para qué tambor? Claro Pero hay otros sí que no puedo decirles ¿Están en serio? Ah Como la caja de suspiros No puedo decir Ah No, no, no Tranquilícense A ver los últimos Vamos, que nos vamos A ver, dicen A ver Peri Eras allí en el colegio un profesor que se llamaba Licenciado Ayabaca Le decíamos Licenciado Ayatola Profe, le decíamos la cala, chiquita y blanca Ahí viene la cala A ver Señor Viteri Señor Viteri, otro en el colegio de la sala y decíamos el de Ciencias Naturales Silvestre Porque tenía las patricias blancas No, pues me olvido de un profe que tenía que, todo decía que era basura Si alguien hacía un trabajo, basura Que el trago, basura Que veía alguien fumando, el tabaco es basura Toda basura para el man hasta que le acabaron diciendo Pato Borja Mal chiste Oye, a propósito, esto es lo del Deportivo Quito Hablando, el Deportivo Quito Si esto es que no puede Que no puede, ¿cómo es? No puede Tiene solamente de Tres o cuatro jugadores Ah Pobre Deportivo Quito Bueno, pero Dicen que no pueden jugar Si pueden jugar Boli Pero jueguen Boli Los del Deportivo Quito jueguen Boli Si tienen tres o cuatro jugadores, jueguen Boli Pobres A mí sí me da pena los del Deportivo Quito La locomotora Porque estaba media loca Y full vagón Es atrás del fin de año Displado En esta cantidad de vagón ¿Qué más, Diteri? ¿Cómo vas? Oye, mi hijo Me acuerdo en el San Pedro Pascual Año dos mil cinco Licenciado Luis Vallejo Daba química el man Ya El man tenía una barba Frondosa Ya Le pusieron de apodo el Barrabás No Y una vez Un man bien cargoso Que le puso un letrero En pleno pasillo Puso bar Budo abajo Y una flecha En dirección a la sala de profesores Para que vayan los papás A hablar con el man Y toda la nota Un abrazo amigo Y de hecho Ese bar Había Existía un bar En la Mariscal Que se llamaba el Bar El bar ¿Qué dice, Diteri? Un buen día Recuerdo al profesor de física del colegio que le decíamos Meyoco Por amarillo, chiquito y baboso Habla Claro Bueno Este No, el chiquito Lina No, no Es que estás No puedo Bien que me mandaste Claro ¿Cómo? No, no, no Bueno Señoras y señores Nos despedimos No, ahí nomás Ahí nomás Qué chistosos que son No se gana Pero se goza Eso No se gana Pero se goza Nos vamos Señoras y señores Hoy Por si acaso Confirmado Con Noticias de último minuto El Cunagüero Para la noche amarilla El Cunagüero Noticias calentita Claro Fresquita esta noticia El Cunagüero A ver ¿Hay fútbol? ¿Hay fútbol o no hay fútbol? Bueno, el día de hoy Para quienes se quedan en casita Real Madrid Valencia Hoy es Real Madrid Valencia Buen partido En Francia El Paris Saint Germain Con el Angels No juega Berratti Hakimi Kilian Mbappé Nuno Mendes Pero si va a jugar El Ray El Dios Messi Hoy juega Messi Después de ¿Cuántos días? 24 41 ¿Cuántos días estuvo de vacación Messi? Ah Claro En la NBA Hoy A ver dónde está Bueno, ayer jugaron A ver dónde están Los Chicago Bulls Juegan el día de hoy Los Phoenix Sun Indiana Pacers Eso juegan Mañana En la Supercopa Mañana Juega el Real Betis El Barcelona Dado Ese es FC El Barcelona FC Sí Y el Fulham Chelsea Viernes Napoli Juventus Aston Villa Let's Unite Bueno Juega el Real El Real Madrid Felicitaciones Nuevamente Hoy está de cumpleaños Hoy está de cumpleaños ¿En qué año? ¿En 1900 qué es? No sé cuántos años Está de Felicitaciones A la Mona Jiménez Yo sé que está de cumpleaños Nadie más Bueno Ladies and Children Boys and Girls Nos vamos Dios me antes El día de mañana Sácame la cucaracha Sácame la cucaracha Pongue Este No, la del final La del final Muchacho Ese es la del final Sácame Sácame la de la Cucaracha Nos vamos Gracias a mis amigas Las moquete Cambia la vieja Cambia tu vieja Cambia esa vieja Que te acompaña Regresa Regresa a la vez Regresa a la ver Regresa a la ver Ah ¿Qué opina? Está vieja ¿No es cierto? Está vieja Cambia la vieja Cambia la vieja Cambia por una nueva Una nomás Suficiente con un hit Aquí está siempre contigo Dos mil veintitrés Dos mil veintitrés El año de cambiar A la vieja A la vieja Moqueta Claro Más de trescientos Modelos y plantillas Servicio a domicilio Y personalizado Moquetas automotrices Compra solo una O dos o tres Cambia la vieja Cero nueve nueve Sesenta y cuatro Cuarenta y seis Tres cinco siete Gracias a los auténticos Helados fritos De la Cuero y Caicedo Les invito A que vayan Y que sean Aparte de este sabor Veintiséis sabores De helado Espectaculares Y hoy día Tenemos la 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 promoción Hoy es que es miércoles ¿No es cierto? Hoy es Combo Gigante Gigante Como su marco Los helados Fritos De la Cuero y Caicedo Espectaculares Deliciosos Helados fritos Sale calientito Y adentro tiene La bolita de helado La que tú mejor Te convenga La de Taxo Es espectacular Miércoles Y jueves Combo Gigante Te esperamos En Amatriz Cuero y Caicedo Y América Arribita de la Cuero y Caicedo Si suben La pasa en la América No hacia arriba Ahí está Los helados fritos En el sector del condado Estadio Rodrigo Paz En el sur Ajaví Y Sosoronga Valle de los Chillos Junto al Capi Cangrejo Frente a los Yopos Del FKC En Cuenca Remijo Crespo Detrás del SI En Guayaquil Kennedy Detrás del Estadio Modelo Helado frito Los auténticos Y originales Desde hace catorce años Cero nueve nueve Ochenta y ocho Veinte Veinticuatro Seis También en pedido Muchísimas gracias Muchísimas gracias Aletacanrol Muy pronto abre Su nueva sucursal Valle de los Chillos El sabor De la comida mexicana Los únicos No te dejes engañar Por otro No Tacanrol República del Salvador Y Suecia El Mago de Wimper Mmm Que sabrosa Esas Micheladas Esas Costillitas Tienen unas Costritas No Espectacular Jugositas Deliciosos Los taquitos En el Tacanrol Gracias Deluxe Beauty Clinic Llegó a Ecuador La franquicia internacional Estamos ubicados En la avenida Seis de Diciembre Y por Tete Esquina Diagonal A la parada De colegio Veinticuatro de Mayo Los mejores En un solo lugar Todo de lujo Lo tiene Deluxe Beauty Clinic Y hoy Capi Cangrejo Hoy El Capi Cangrejo Se pone las conchas Peludas Miércoles Dos por uno En Conchas En Gran Luz Comaía La Floresta Guanguitau Y San Rafael Los únicos Cangrejos Que se parecen A su dueño Los de José El Capitán Cangrejo Hoy Dos por guapos Dos por conchas Dos por Dos por guapos Dos por uno En Conchas Peludas Grandes De esas Conchas Grandosas Deliciosas Hoy Conchitas asadas En el Capi Cangrejo Señoras y señores Nos vamos Hasta el día de mañana En día jueves Y a día jueves Que vete Como mi amor Como ha pasado Como corre el tiempo Como dice Como decía La Rocita Que vete Si hace poquito Nomás nos dimos El abrazo De fin de año Que vete Por favor No vayan rápido La calle está mojada No te vayas a patinar En el carro Sufras un accidente Dale suave Chao Ecuador Por favor Por favor Por favor Pararán 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 Yo vivo en mi mundo Y no te tengo que gustar Camino por las calles Disfrutando la vida Algunos no te quieren Porque digo la verdad Soy loco Inofensivo Irreverente Nada más Con un hotel de fuego En este día Nos vamos a brindar Te sueño en todos lados No te fijes Porque estoy en la casa Vídeo Vídeo Vídeo